¿Cuál juego estás jugando? Estoy jugando Destiny 2. ¿Qué tipo de juego es este? Es un juego de disparos con muchas pistolas. ¿En qué misión estás? Estoy en la primera misión. ¿Qué necesitas hacer? Necesito escapar de la torre. ¿Por qué necesitas escapar? Porque la torre está siendo destruida. ¿Quién la está destruyendo? Los cabal la están destruyendo. Alright, so right now we're going to go over some of the verbs we learned, and the first one is to escape. Escapar And to destroy Destruir And to play Jugar And now we're going to do the nouns. Mission Misión Tower Torre Guns Pistolas Thank you everyone for watching this episode, and we hope to see you for the next one. Adios Adios I'm medidas I'm going to do the nouns. Gracias por ver el video.